Música De parte de Sirao Mich, les deseamos unas felices Pascas. Sabemos que este año ha sido un año muy duro para muchos de nosotros, que hemos perdido nuestros seres queridos, nos hemos privado de la libertad, pero debemos de darle gracias a Dios que estamos aquí, que todavía estamos rodeados de personas queridas y que Dios nos va a ayudar a salir de esta muy pronto. Felicidades y que 2021 sea un año próspero en todo el sentido de la palabra.